Hola amigos, soy DeTodoUnPoco y hoy 10 remedios para los aballones. Los aballones son áreas hinchadas, enrojecidas e inflamadas de la piel que pican o arden como resultado de una exposición al frío. Algunos remedios populares para combatirlos son los siguientes. Número 1. Añadir de 2 a 3 cucharadas de caléndula a un litro de agua y hervir durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, retirar del juego, agregar al agua de la tina a esta infusión y bañar las partes afectadas dos veces al día. Número 2. Cortar un nabo por la mitad y frotar las zonas afectadas con sabañones para reducir la inflamación y las molestias. Número 3. Exprimir un limón y aplicar varias veces al día un par de gotas sobre las áreas afectadas o cuando se tengan molestias, combinándolo con un ligero masaje. Número 4. Cocer 250 gramos de tallos o raíz de apio por litro de agua y hervir durante una hora. Número 5. Efectuar baños en las áreas afectadas de 10 minutos, 3 veces al día, secar y proteger del aire. Número 5. Cocer 3 cucharadas de hojas rojas de nogal en medio litro de agua y bañar la parte afectada. Número 6. Disolver una cucharada de alumbre en una palangana de agua caliente y aplicar en los sabañones mediante toallas mojadas en la mezcla y exprimidas. También se puede sumergir, antes de dormir, en la palangana, las manos o los pies durante 20 minutos. Después cubrir con guantes y calcetines durante el resto de la noche. Número 7. Hacer un emplasto mezclando un poco de cebolla cruda machacada con miel y un poco de sal. Luego aplicar directamente sobre los sabañones por lo menos dos veces cada día y friccionar ligeramente. Número 8. Frotar un poco de pimienta de cayena si no existe ruptura de la piel para estimular rápidamente la circulación sanguínea en el área afectada por sabañones. Número 9. Untar una capa de aceite de germen de trigo con una brocha suave para aliviar el dolor y acelerar la curación de las ampollas si se tienen. Número 10. Aplicar las caras interiores de las cáscaras de varios pepinos y asegurarlas sobre los saballones durante toda la noche. Hola amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.